¿Tienes los almendros así? Pues pronto será tu momento. Hola, mi nombre es Miquel Sanz, soy el responsable técnico de BASF para frutales y aquí en esta plantación de almendros quería mostrar cómo se encuentra en estos momentos el estado fenológico. Como podéis observar aquí en este brote tenemos flores al 100% de floración, algunas donde ya les ha caído los pétalos, sería inicio de caídos pétalos y aparte tenemos las primeras hojas de los brotes. Sería un momento signum, el momento ideal para aplicar signum. En este momento aplicando signum controlamos enfermedades como monilia, mancha ocre, antragnosis, botritis. El momento signum es tu momento. BASF, we create chemistry.